Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en casa. Bienvenida de nuevo a la Casa de Música, esta vez un poco virtual. Totalmente. Las circunstancias que estamos viviendo, pero bueno, vamos a intentar hacer un repaso por la evolución de Luisita y a ver ese futuro, aunque ahora es muy incierto, que nos tiene preparado. Venga. Si yo te pregunto a qué te dedicas tú, ¿tú qué me contestarías? Pues tengo que decirte que me da como mucho apuro decir esto en voz alta. Sí, bueno, soy actriz. Te lo pregunto porque una vez hablando con Paula Ortiz, me dijo, ay mira, pues qué bien que me lo preguntes, porque a mí no me gusta decir que soy directora de cine. Me gusta contar que cuento historias, porque en el fondo creo que es mejor y que muchas veces nos empeñamos en clasificarlo todo, ¿no? Con palabras. Y por eso me gusta a veces haceros esa pregunta, porque os quedamos todos un poco como, a ver, ¿quién está preguntando? No, pero está muy guay. A mí me pasa muchas veces que, yo que sé, que vas al médico, ¿no? Por primera vez y tienes que rellenar, yo que sé, te vas a hacer el láser y te ponen, ¿no? Profesión y dices, ay, socorro. ¿Sabes? Porque, claro, si eres una persona de renombre, pues como que lo puedes poner y no pasa nada, ¿no? Pero, jo, yo que sé, hay veces que lo digo y que lo pongo y siento como que, como la mirada juzgadora, ¿no? De la peña, en plan, ¿seguro? Me estás tomando el pelo. Trabajas en no sé dónde, ¿sabes? Como, o es lo que te gustaría, pero no te dedicas, ¿no? Oye, ¿y qué podrías decirme que has aprendido tú desde que empezaste en este mundo, en esta profesión, hasta el día de hoy? Jolín, pues yo lo he aprendido todo. Todo. O sea, no tenía ni idea cuando empecé. O sea, yo me vine a Madrid hace casi cuatro años y no sabía nada. Yo había hecho una peli con Isier, Voyain, y había seguido mi instinto. No había intentado hacer nada. Simplemente había sido yo haciendo de otra persona, ¿no? Y entonces, cuando me vine, empecé a hacer un montón de pruebas, no me salía ninguna. Y yo decía, bueno, es que será, ¿no? Que me falta algo, que hay algo que no tengo y que es necesario para esto. Y luego, pues, continué trabajando y la verdad es que lo he aprendido todo. Todo. Y noto muchísimo la evolución de mi personaje desde que entré en Amar hasta hoy. O sea, yo me veo en A3 Player Premium, que veo los capítulos por ahí, porque claro, no tenemos tiempo. Y muchas veces flipo conmigo porque hay cosas que me salen, pues, totalmente orgánicas, como siguiendo mi instinto total y mi intuición. Y no me paro a plantearme cosas. Entonces digo, bueno, no sé si lo estaré haciendo bien o mal, ¿no? Pero esto es lo que sé hacer. No sé hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, no sé. Lo he aprendido todo, de verdad. Llevas ya unos años dando vida a Luisita, ¿no? Te podemos ver cada tarde en Amar es para siempre. ¿Estás contenta de esta evolución que tú ahora misma me contabas y que todos hemos podido vivir y ver, ¿no? Con esa Luisita. Sí, sí, claro. Totalmente. Es que es eso. Yo entré siendo un bebé en Amar y no tenía ni idea. De verdad, yo el primer día que entré flipé. Digo, pero ¿cómo va a ser que estuve ya tres cámaras? Tanta peña. O sea, claro, mi primer contacto con el mundo audiovisual había sido en una peli, ¿no? Que es todo mucho más pequeñito. En cuanto a... Me refiero, por ejemplo, a grabar, ¿no? Que siempre se graba con una cámara o a veces con dos, pero es una cosa muy excepcional y hay muy poquita gente. Pero esto de repente... O sea, cientos de personas. Y fue muy fuerte, la verdad. Y sí, claro que estoy contenta. Estoy contenta y estoy muy satisfecha porque es cierto que desde que entré en Amar no he hecho ningún curso. No he hecho... No he cogido un coach en ningún momento. No... Me he dejado llevar. Y entonces estoy muy contenta de echar la vista atrás y ver que inconscientemente he aprendido, pues lo que te decía, todo. Y que yo sola he ido encauzando ese camino sin apenas darme cuenta hasta el día de hoy que yo me veo y digo, ¡jo, qué bonito esto! ¡jo, mira esto que me inventé! O... ¿sabes? No sé, te convirtes en una persona mucho más creativa, mucho más resolutiva. Bueno, en mi caso. Y no sé, creo que he aprendido un montón, la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta de Luisita? Si tuvieses que decirme algo de este personaje con el que has crecido y que él en el fondo también ha crecido contigo. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, yo creo... Yo creo que es una persona... Me gusta porque tiene mucho... Es muy temperamental y tiene... Tiene... O sea, ella se enfada, pero debajo de ese enfado hay algo como gracioso, divertido que a la vez también ha ido naciendo eso en mí y yo inconscientemente pues lo he ido trasladando a este personaje, ¿no? Nunca jamás en la vida me imaginé poder tener, a lo mejor, ser un poco graciosa, ¿no? Diciendo unas palabras que te han escrito. No sé, me parece súper difícil y creo que Luisita tiene... Tiene un algo de gracioso que no se puede aguantar. Y eso me gusta mucho. Y me gusta mucho... Como los pequeños matices que configuran su identidad. El otro día, hablando con Itziar, tu madre en la ficción, le planteé el tema de que en el fondo ella ha vivido como dos vidas con Manolita, ¿no? Ha conocido una época que por edad no ha podido vivir y ha conocido a una mujer que por edad tampoco ha podido vivir las cosas que ha ido superando y demás. ¿A ti te ha pasado un poco lo mismo con Luisita? Claro. Claro. O sea, es que si esto... Pensamos que es un plano histórico totalmente distinto, ¿no? Al que he vivido y del que he podido obtener referencias de refilón, porque ni siquiera a mis padres, ¿no? Y Dios, es increíble. Es brutal porque, por ejemplo, cuando nos citaron por primera vez a Karol y a mí, nos dijeron que íbamos a tener una relación y tal y cual, claro, yo me tuve que poner a investigar sobre eso. Sobre eso. Sobre el movimiento homosexual, sobre los homosexuales y las homosexuales en los 60 o en los 70, ¿no? Como para ver qué había pasado porque no sabía nada. Y entonces siempre lo digo que es la leche hacer una serie de época tan larga en la que te pueden pasar tantas cosas porque te nutres muchísimo y aprendes un montón de cosas. Y claro, es que yo estoy viviendo cosas a mi edad de otra época y las estoy viviendo muy intensamente porque las estoy viviendo cada día durante 12 horas, que es la mitad de mi día. Y las otras 12, vengo a mi casa y estoy viviendo esto, pero no dejo de estudiarlo del día siguiente. Entonces, realmente es como que estoy más horas viviendo en esa época que en esta. Y hay muchas cosas que me contamino, ¿sabes? De ese pensamiento, palabras, incluso, dichos, ¿sabes? O sea, digo mucho, por ejemplo, parraque en mi vida. Y eso es algo que he aprendido de estar en Amar. Tu familia de Amar ha pasado por miles de historias. Hemos podido conocer con ellos muchas cosas que pasaban en esa época, ¿no? Como puede ser el exilio de familiares por temas políticos y por otros temas, el aborto de María, estos debates que se abrió. Y también lo que tú me hablabas de esta relación con Amelia, ¿no? De que de pronto Luisita empieza una relación con una mujer, con Amelia. El cómo se vive en esa época, además, toda la trama que vivimos con Amelia cuando la ingresaron y demás, que nos parece algo irreal, ¿no? Pero que eso pasó. Y como tú decías, es importante que se conozca, porque a lo mejor hay gente a día de hoy, de nuestra edad, o más jóvenes, que no lo saben. ¿Cómo lo vives tú todo esto? El conocer esto y el descubrir estas cosas que a lo mejor no nos han contado o lo han contado así como muy por encima, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo porque yo no tengo a nadie cerca que haya, de mi familia, de Paula, que haya vivido esto. Entonces no tengo ninguna referencia. Y cuando nos contaron que iban a hacer esto, claro, nos pusieron en antecedentes y fue muy bruto. O sea, conocer esto porque, hostia, porque se tiene que conocer porque las cosas no han sido tan fáciles, entre comillas, como lo son ahora, siempre. Entonces creo que es importante reconocer y darle el valor a la gente que ha estado luchando tantísimos años. Pues, por ejemplo, el voto, ¿no? Que la mujer pueda salir de su casa e ir a votar. O sea, me parece que es muy, muy importante subrayar y darles voz y dar valor a esos gestos de esa gente que nos pilla lejos, pero que es que gracias a toda esa peña y a todo ese trabajo que han hecho, hoy podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, que en amar, obviamente por el contexto, ¿no? Pero que les guste rebuscar y sacar cosas tan truculentas y servirlas a las cuatro y media todos los días en las casas de toda la gente que lo ve, me parece increíble porque mucha conciencia social, mucha conciencia sobre nuestros antepasados, sobre toda la gente que ha estado luchando para que tengamos hoy en día lo que tenemos y sobre todo para que hoy en día le demos el valor que se merece. O sea, no hay que quedarse en casa cuando hay que ir a votar. Porque hay gente que estuvo muchos años intentando poder votar. Tío, por respeto, ¿no? Claro, toda la gente que menosprecia, por ejemplo, al colectivo homosexual y, ah, bueno, pero ya han conseguido tal, pero si ya han conseguido... No, o sea, es que hay mucho curro detrás. Y justamente ahora nosotras, que estamos con el tema de la librería y los libros clavesinos y todo esto, o sea, obviamente no nos podemos poner tan en la piel de la gente que intentaba traer libros como en maletas, como por mensajería y un poco truculenta. O sea, pero nos hacen muy conscientes de todo lo que han hecho por nosotras. Además, toda esta trama que habéis tenido con Amelia ha tenido mucha repercusión, ¿no? Es algo que se ha hablado mucho y que esto aumenta también la presión y el respeto que vosotros ponéis cuando vais a interpretar todo esto. ¿Da más miedo el hecho de que te estén viendo tanta gente? No, no, porque es lo que decimos es lo que decimos un poco siempre que, joder, nosotras somos como somos. Por ejemplo, ahora yo estoy siendo tal y como soy, no estoy fingiendo ser nada ni pretendo dar un discurso para hacérmela de que soy interesante ni que soy guay ni que estoy apoyando porque es lo que me toca porque estoy interpretando un papel, o sea, un personaje lésbico. No, o sea, yo soy como soy y todo me sale de manera natural. Es cierto que somos conscientes de la responsabilidad que hay porque nos hemos convertido o, mejor dicho, los personajes de Luisita y Amelia se han convertido en referentes porque no existen referentes, tantos referentes como heterosexuales, o sea, como heterosexuales, ¿no? Y entonces, claro, ellas son las que se han convertido en un icono o en un referente, ¿no? Y, joder, sí, claro, claro que da vértigo pensar que tú como actriz, el personaje que tú interpretas se ha convertido en esto. Pero sí que es cierto que a la hora de interpretar nosotras creo que nos sentimos muy, muy libres de hacer lo que hacemos. No pretendemos ser nada, no nos hacemos unos apuntes para cuando vamos a rodar una secuencia para que hablas sobre tal, hay que hacerlo con hincapié porque esto lo van a ver y les va a gustar. No, no. Y, de hecho, improvisamos un montón de cosas que luego son las que... que son la perla, ¿no?, de la secuencia. No, yo creo que nos sentimos muy libres, sentimos la responsabilidad y lo hacemos con muchísimo respeto, pero no tenemos miedo a ser como nosotras somos ni a interpretar ni tenemos presión psicológica de la gente que lo está viendo. ¿Tú qué crees que es lo más duro de la trama de Luisita? ¿Qué ha sido lo más complejo quizás de construir de este personaje? Bueno, darse cuenta... darse cuenta que podía enamorarse de una mujer, luchar con todas sus fuerzas contra ella misma y contra los demás y aceptar, digamos, la normalidad que hay en esto y verse a ella en frente del espejo y no sentirse rara, no sentir que hay algo que está haciendo mal, sino sentir que está todo bien y que simplemente está siendo libre con su pasión, con su sexualidad, con su repartición de amor y que es un ser humano libre y que está... y que al final ella está tranquila y en paz sintiendo lo que siente, cuestionándose tantas cosas. O sea, creo que para ella lo más duro ha sido aceptarse tal y como es ahora. Porque no es lo que venía aprendiendo. Y creo que... Y creo que eso, en realidad, un poco todos, cuando de repente te paras y dices ¿pero qué coño? ¿Cómo es posible que yo haya estado tantísimo tiempo pensando, por ejemplo, que el amor es esto? ¿No? Es que no... Es que no es así. Es que creo que es... O sea, creo que es increíble como ser humano cuando te das cuenta de que vas contra lo normal. Lo que he dicho es que tú también lo eres. No, quizás. Que muchas veces han usado o hemos usado esa palabra normal, ¿no? Pero que es normal. Exacto. O sea, normal es todo. Exacto. Es lo normal según cada uno y según cada uno lo mire. Exacto. Sí. ¿Y cuál crees que es el mayor miedo de Luisita? ¿A qué le tiene miedo ella? Pues yo creo que tiene miedo a decepcionarse a sí misma por encima de todo. Sí, a sentir que ella quiere algo y que no lo hace por miedo a lo que le pueda suceder por el camino. Luisita se desvive por su familia. Esto lo hemos visto desde que empezó hasta día de hoy. Pero, ¿cuál crees que es su mayor apoyo? ¿Quién es esa figura, esa persona que Luisita siempre sabe que está ahí? María. ¿Sí? ¿Su hermana? Claro. Claro. O sea, es que para Luisita, o sea, Luisita ha crecido en una familia que no es su familia. biológica. Entonces, María, además de hermana postiza de inicio, era amiga, ¿no? Yo me las imagino, una de las cosas que yo siempre pensaba cuando empecé en amar, bueno, cuando pasó el tiempo, ¿no? y Luisita y María tuvieron un montón de tramas juntas, yo pensaba, ¿a qué jugaban ellas? ¿No? O sea, cuando Luisita era pequeña porque ella llegó de bebé y, ok, y tú ya naces y creces en una familia y es la tuya, ¿no? No te planteas esas cosas, pero claro, cuando tú conoces que esa familia con la que tú estás creciendo y estás comiendo en la mesa cada día, de verdad, o sea, no has salido de la tripa de tu madre, claro, yo creo que se empieza a tambalear todo, ¿no? Y tienes un montón de preguntas y entonces, ¿esta qué es? ¿de ahora? y tal, entonces yo creo que María fue amiga por encima de todo y la persona que le explicaba cada cosa, mascadito para que lo entendiera y era como su cuna, ¿sabes? Su par donde abrazarse cada noche. ¿Y su abuelo podríamos decir que es un poco su debilidad? Sí, bueno, yo creo que el abuelo es un poco el hada madrina, siempre el que tiene los buenos consejos, el que, el que le hace replantearse las cosas, el que le dice, bueno, a ver, la Luisita cabezota ya ha llegado, o sea, tiene el vaso hasta aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a coger el segundo vaso de Luisita, la segunda mitad y vamos a ver, o sea, por favor, no lo llenes tanto, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el abuelo, o sea, su debilidad porque es un señor mayor y es adorable y te lo comes con papas y es la experiencia, la historia, ¿no? y es que la quiere, ¿no? La quiere por igual desde siempre, no hay distinciones de nada y a lo mejor, fíjate que Pelayo ahora mismo yo creo que Luisita su debilidad también. sí, ¿no? Hay un poco esa complicidad entre los dos. Sí, 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 estoy segura. Otro de los temas que ahora está en la familia, en la actualidad, es el tema de las drogas con Marisol. ¿Cómo está viviendo esto Luisita? ¿Cómo crees que lo está llevando? Pues mira, si te digo la verdad, claro, Luisita no ha tenido tantas secuencias como ha podido tener Itchi y Manu, ¿no? Manolita y Marcelino y Manolín. Entonces creo que no es que ella esté al margen de todo esto, pero claro, ha coincidido que el tema de las drogas ha venido en un momento terrible para ella, para su historia de amor, primero con Sebastián, luego con Amelia otra vez, ¿no? Y entonces creo que le ha venido así como un poco mal a destiempo, que ya lo podrían haber hecho en otro bloque, ¿sabes? Para poderlo compartir más con ellos, porque creo que le toca un poco, o sea, obviamente no de lado, porque ella quiere mucho a Mary Soon y la apoya e incluso, bueno, ahora la hace un poco partícipe, ¿no? La lleva a la librería, intenta pasar tiempo con ella, tal, pero creo que sinceramente los que más lo han sufrido han sido el resto de la familia, porque ella ha estado muy en otra, pero desde luego que yo supongo que cuando te toca eso a ti en tu vida real, yo creo que tiene que ser terrible. A veces ha dado un poco la sensación o nos puede dar la sensación de que todo este drama de esa relación de amor con Amelia, esas idas y venidas y demás, va a llevar a tapar o a hacernos no darle tanta importancia a muchas cosas que ha vivido Luisita también, ¿no? Como puede ser la lucha en la radio, esa lucha por las libertades, todo el tema con su familia. ¿Tú has tenido esa sensación? Aunque nos encante la trama con Amelia, pero que, oye, aparte de esa trama amorosa, Luisita tiene mucho que contar y nos ha contado mucho durante todo este tiempo. Sí, como que... Y que no se me enfade nadie, que repito, nos encanta esa trama, pero a veces me da la sensación de que quizás como espectadores nos podemos olvidar de otras cosas que a mi parecer son igual de importantes. Sí, bueno, a ver, yo por ejemplo en el tema de la radio, el tema de la radio, a ver, el tema es que, claro, cuando, o sea, cuando sacaron a Amelia y se la llevaron de nuevo a París, Luisita tenía que buscar cómo entretenerse y creo que estuvo probando en muchas cosas e incluso yo esta conversación la he tenido, como decir, es que me noto vacía, siento como que no hay nada, siento como que estoy aquí, estoy allá, pero no estoy en ningún sitio, no tengo nada a lo que ella se sienta cómoda, entonces, claro, yo creo que Luisita ha crecido mucho de la mano de Amelia, entonces, esto que dices a lo mejor puede ser interesante también porque el personaje a lo mejor está un poco así, claro, ¿no? Claro, además es que esta conversación la tuve con Eduardo Casanova porque subía a su despacho como tan frustradísima en plan, vamos a ver, aquí hay algo que no está funcionando, no sé qué está pasando, pero algo que no está bien en mí, a lo mejor, no sé si soy yo o si soy tal, entonces, estuvimos hablando y bueno, pues hablamos un poco de esto, ¿no? Que la sensación, claro, es que, joder, es que estás muchos, muchos días, o sea, estás muchos días a la semana, muchas horas haciendo esto, entonces, tú te lo traes a tu casa y entonces, tú te contaminas del estado del personaje, tú acabas de rodar a última hora del día y si has estado dos secuencias llorando, te miras a tu casa muy jodida, porque es que eso está ahí, a no ser que hagas un ejercicio de limpieza brutal, que, o sea, que me den herramientas, por favor, pongo un cartel luminoso, por favor, que me den tips de hacerlo, ¿sabes? No sé, soy una persona que siente muchísimo y que yo me vengo muy jodida, entonces, yo estuve mucho tiempo planteándome, pero es que, hay algo que está mal, ¿no?, aquí, que no está bien en la radio, no está bien en casa, como que falta algo, claro, quizá faltaba Amelia. Y ahora llega esa luna de cartón, ese proyecto común, esa librería, ¿no?, volveremos, o conociremos esa parte también que decías tú de sus libros prohibidos, cuando se imita ya esta entrevista, habremos descubierto esa caja en el cuartel de la Guardia Civil, porque lo estaba, lo estaba viendo yo en el capítulo, ¿cómo va a vivir? ¿cómo, qué va, qué nos va a traer esta trama de la librería? ¿qué, Luisita, crees que conoceremos? ¿encontrará un poco ese lugar que... No, 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 o sea, no, no por el momento. Es que, claro, también nos quedamos nosotros en grabación en un momento un poco chungo, porque nos quedamos que acaba de pasar una cosa fuerte, 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 que es lo que digo, que supongo que cuando este se imita la gente dirá, ¡ah, cojón!, que todavía no ha pasado, ¿no?, como que ahora yo leo como por Twitter, tal, que piensan que a Luisita la van a apuñalar, o sea, no flipéis, no es eso. Es una cosa muy fuerte que pasa y que... y... y que marca un principio y un final en la que, obviamente, pues la librería también forma parte, ¿no? Y, claro, el problema es que como no hemos continuado grabando... Estamos todos en pause. Estamos un poco que no sabemos cómo vamos a retomar. O sea, después de esto que va a suceder, continuamos grabando unas semanas y, bueno, pues ellas intentan un poco recomponerse, ¿no? Y, bueno, como intentar otra vez buscar. Si ahora nos está escuchando algún guionista, que ellos son los que siempre tienen la última palabra de todo, ¿qué te gustaría a ti contar con Luisita? ¿Qué te apetecería que todos descubriésemos de este personaje? ¿Qué te gustaría que le pasara a Luisita? Jo, pues a mí me gustaría mucho que de repente encontrase algo sobre lo que ella es capaz de enseñar mucho. por ejemplo, o sea, me gustaría que de repente ya por fin Luisita encontrase una profesión en la que no se sienta frustrada, en la que siente que tiene que enseñar mucho a la gente que lo necesite. yo una cosa que planteo que igual no sé si debería de decirlo, pero me hubiera gustado mucho que Luisita fuera sexóloga, o sea, no sexóloga de voy repartiendo folletos, sino bueno, un poco de de ayudar a que la gente elimine o pueda abrir la cremallera de las corazas y liberarse y sentirse sentirse liberada. Es que pienso que ella sería muy buena muy buena acompañadora de camino para esta gente que lo necesitara. Sí, y lo definía así como sexóloga, que igual se puede decir de otra manera, pero bueno, yo creo que ella viendo un poco su experiencia personal podría pues podría ayudar a gente joven o a gente que lo necesita y o sea, un poco psicóloga en realidad. No sé si haciendo cursos, no la veo la pobre estudiando en la facultad, pero no sé si haciendo algún curso o no sé, algo así. O sea, Luisita es muy madre, es muy ayudadora, o sea, ella intenta todo el rato que la gente esté muy bien y ayudar y escuchar y hablar y dar su opinión y mostrar su apoyo. Entonces, creo que esto sería algo que a ella o sea, le explotaría el corazón de amor de poder hacer esto y dejar de servir cafés en el asturiano, que es una profesión muy honrada, pero que ella se aburre. Luego, por otro lado, me gustaría mucho que de repente, o sea, de repente ya fueran, como que de repente entre Amelia y Luisita hicieran algo que fuera la hostia. O sea, decir, aquí estamos nosotras y sí, ¿qué pasa? O sea, estamos aquí, ¿sabes? Y sí, mira, nos vais a detener pero aquí estamos, ¿sabes? Como dejar de esconderse. Que dejen ya de dar el puto meñique. Es que no me gusta, ¿sabes? Paula, ¿tú recuerdas el primer papel que interpretaste? Profesionalmente. Sí. Sí, claro, la peli de hiciera el boyaín en el olivo. Si ahora apareciese esa Paula y se sentase aquí con nosotras, ¿qué le dirías? Buah. Pues, le diría que no tiene que hacerse cargo de tantas cosas que no son su business. que tendría que bueno, que que todo se coloca, que todo se pone en su lugar y que todo pasa por algo y que hay que tomar decisiones aunque una persona no quiera porque nos dé miedo, porque sintamos apego a las cosas, a las personas. Creo que le diría que siga mucho su intuición y que todo lo que va a hacer va a obtener la recompensa que ella considera que es justa para ella. Y si la que aparece es Luisita, ¿qué le dirías a Luisita? ¿Qué consejo le daría Paula a Luisita? ¿Qué le dirías? Pues, le diría que siga siendo igual de valiente que está siendo en algunas ocasiones, que toda la fuerza y toda la valentía que tiene que la ponga en una máquina de envasar al vacío y las junte y las saque para empezar a correr en el camino que está forjando. Las redes sociales, el mundo virtual crearon ese concepto del Luimelia y de ahí salió esa serie maravillosa que ya sabemos que ha renovado para dos temporadas más. ¿Cómo ha sido lo del salto temporal? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Ha sido complicado el hecho de estar interpretando quizás los mismos personajes pero en otra época en la que ya no falta a veces cogerse el meñique si no ya te puedes coger de la mano? Ya. Bueno, pues ha sido muy raro. Ha sido muy raro porque nosotras cuando empezamos a ensayar traíamos muchas cosas de amar y Borja nos decía no, no, o sea, daros un beso, comeros la boca aquí, cogeros de la mano, tocaros el culo, o sea, sed libres, hacer lo que vosotras hacéis en vuestra casa, con vuestras parejas, sentiros libres y fue como, o sea, fue un ejercicio super guay porque Carol y yo a veces pensábamos, o sea, piensa por un momento que esto puede parecer una fumada, pero, o sea, por un momento somos Luisita y Amelia de mayores que en realidad no, no, pero entonces vamos a hacer todo lo que ellas no pueden hacer un homenaje sí, totalmente, totalmente y fue muy guay, de verdad, o sea, fue increíble, fue increíble porque luego llegábamos, luego volvimos a amar otra vez las dos y, claro, o sea, cuando, cuando tú de cogerte la mano te coges el brazo y tal, no sé qué, aprovechas y te comes entera, luego cuando no puedes hacerlo lo haces con esto, entonces, luego está todo en la mirada y no hace falta hacer mucho porque está todo, porque es que ya lo has vivido, no tienes que inventártelo, ya, ya lo tienes y entonces simplemente es como traerlo hacia adelante. En la serie esta reivindicáis también el tema de las escenas de sexo que a veces no se tocan y que se cortan muy rápido y demás, pero hay algún tema que también nos gustaría tratar en esta serie como yo que sé, maternidad, bodas, cosas que a lo mejor en amar se puede hacer por el tema de la época que están viviendo. Bueno, es que yo creo que todo lo que Borja y Diana hacen y todos los otros guionistas que también, bueno, que cada uno escribe un capítulo, creo que hasta hablar lo han hecho de puta madre y que creo que son muy conscientes de todas las cosas que todavía quedan en el tintero y que nos gustaría a todas poder hablar. Es que no sé si puedo hablar de esto porque estamos ahí, ahí ya y claro, nosotros hablamos mucho con Borja y con Diana entonces nos cuentan muchas cosas y a lo mejor si cuento algo pero somos muy conscientes y ellos son muy conscientes de nuestras necesidades como actrices de querer mostrar algo y creo que lo vamos a hacer entre todos y que creo que va a ser muy guay van a ser muy guays estas dos temporadas. Con este mensaje nos quedamos si nos ponemos en el futuro hay ganas de volver a rodaje ¿cómo nos imaginamos esa vuelta al primer día de rodaje después de todo esto que estamos viviendo ¿no? En el que no podremos abrazarnos en el que todo cambiará un poco ¿lo has pensado? Bueno mira, hoy justamente he ido a hacerme el test para ver si hemos pasado esto si no cómo está nuestro cuerpo para poder volver a trabajar así que ya se ve ahí ¿no? en el horizonte que ya vamos a grabar entonces joder hay muchísimas ganas claro sobre todo porque claro nuestra trama se quedó en un punto muy goloso y queremos volver y queremos que se retome todo porque cuanto antes se retome Amar antes se va a retomar también Luimelia y entonces como que también tenemos muchas ganas a ver yo qué sé yo no nos vamos a poder abrazar todos pero es que entre Luisita y Amelia tiene que seguir habiendo amor besos caricias es que si no sería raro en su intimidad que eso no lo tuvieran fue raro ya la última semana tener que adecuar las secuencias ¿no? para todo esto entonces yo creo que bueno pues que si ella y yo estamos sanas no sé o sea si lo pide una secuencia es que es necesario es que es que la intimidad es el momento que tienen ellas para ser libres entiendo que una pareja heterosexual pues pueda prescindir de besarse y de abrazarse porque pueden hacer en cualquier momento pero Luisito y Amelia es la intimidad donde son ellas consigo mismas y la una con la otra en este futuro incierto aparece un título que es la boda de Rosa una historia que me parece muy especial ya que el personaje de Rosa interpretado por Candela Peña decide casarse consigo misma ¿no? ¿qué nos encontraríamos en esta película? ¿qué Paula veremos? ¿qué puedo decirte que ya la he visto? que la vi la semana pasada por primera vez y es una película hermosa es hermosa de verdad es hermosísima es delicada tiene muchísimo carisma es es tan de familia valenciana es tan de mi tierra el mar el sol el calor esa luz que tiene la peli es 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 una peli de verdad muy muy hermosa muy hermosa y creo que que dirías ostras es una peli iciar pues sí es una familia muy unida pero tan unida que se ahogan una familia pues egoísta ¿no? es una familia que cada uno mira por lo suyo y que no no se paran a ver lo que tienen al lado ni cómo se puede sentir ni creo que es una peli que habla mucho de los sueños y de conseguir un momento un alto en tu vida para para cumplirlos para llevarlos a cabo porque esto no es un ensayo de la vida como decía como se dice ¿no? en Doña Rosita la Soltera no es un ensayo es la vida y creo que es bonito hacer esta peli te dices ostras que importante es saber lo que uno quiere cuáles son sus sueños y no dejar que nadie sea quien sea sea tu hija sea tu hermana sea tu madre sea quien sea se interponga sin quererlo y te impida conseguir tus sueños y ser feliz y es una peli que va sobre esto nos enseña un poco a ocuparnos de nosotros mismos y a desocuparnos de las cosas que no son nuestras cosas algo muy importante creo para todos en general porque estamos muy acostumbrados a veces a ocuparnos demasiado de cosas que no son tan importantes para uno mismo y a nivel profesional de que tienes ganas que te gustaría hacer si yo te digo mira Paula vamos a hacer algo que te apetece hacer a nivel profesional pues la verdad es que me gustaría no sé es que no me gustaría dejar de trabajar es que me hace muy feliz es que me siento muy cómoda me siento libre siento como que mi creatividad se dispara no sé me gustaría mucho dirigir algo por ejemplo escribir algo y dirigirlo me gustaría sí me gustaría eso muchísimo como en un futuro quizá muy lejano pero que es algo quizá que no tengo tan a mano como a lo mejor interpretar un personaje y me gustaría muchísimo eso creo que sería un súper reto pero no sé tengo la intuición fuerte como aquí se me ha salido hasta una baba y que lo haría muy bien sabes que me gustaría mucho sería muy guay y bueno pues ahora en el futuro más próximo pues yo que sé me gustaría me gustaría hacer proyectos o sea no hacer por hacer me gustaría hacer una cosa que decir joder es que se me caen las bragas con este guión que cuenten cosas ¿no? es que es que esto es lo que yo es que quiero que la gente quiero que se remueva algo dentro no quiero que la gente lo ponga como para ver que me vea un domingo ¿no? quiero hacer algo que de verdad digas hostia menuda hostia me han dado con esto y me quedo jodida también me encantaría hacer teatro pero teatro de este también ¿no? y que salgas y digas madre mía o sea me voy removida me voy que no me puedo tomar ese vino que me pensaba tomar después de la función terminando ya a veces yo tengo la sensación de que la vida va muy muy deprisa necesitamos pararnos y por eso cuando empezó esto de la cuarentena cuando nos confinamos en casa tenía la sensación de que éramos incapaces de estar quietos era como durante todo el día teníamos que tenerlo todo programado a las ocho ejercicio a las diez me voy a ver el museo del prado virtual luego ya tengo treinta llamadas con amigos y es como que nos pusieron el freno de mano y dijeron no hasta aquí un momento parar estás tú disfrutando de todo lo que estás viviendo o a veces tienes esa sensación no yo estoy feliz de estar aquí por eso tengo dualidad ¿no? tengo como sentimientos encontrados quiero volver a currar pero no tengo la necesidad extrema de me muero quiero salir de casa no aguanto más no o sea estoy feliz incluso con un poco de síndrome de estocolmo cuando esto se levante es que se me ha pasado muy rápido es que el 12 de marzo decía vaya tela la que me espera y ahora digo ya está o sea no puede ser de hecho es que el otro día justamente nos mandamos unos mensajes con César Mateo el que hacía de Sebastián que hacía mucho tiempo que no hablábamos y le decía esto le decía tío es que se me ha pasado súper rápido es que o sea es que hemos estado mucho tiempo o sea dos meses y y uff se me ha pasado muy rápido es que me gustaría como retroceder un poco más y decir bueno ¿qué he hecho en todo este tiempo? porque yo no tenía nunca ningún día nada programado nunca o sea yo me levantaba o sea los primeros días fueron de voy a recuperar todo el sueño que pueda porque estoy petada o sea necesito dormir y me despertaba súper tarde dormía siestas me dormía a las nueve y media de la noche o sea como súper cansada y no hacía nada bueno entrenaba un poco pintaba no sé qué pero tampoco he tenido como un programa diario de lo que tengo que hacer para mantenerme ocupada he ido haciendo un poco lo que me ha ido apeticiendo y y sintiéndome libre también de no querer hacer nada y respetando también eso porque al final también tenemos este tiempo así como un poco de gestionaroslo ¿no? y y creo que también está bien darse el derecho de no hacer nada y de decir oye videollamada no me apetece estoy con un vino déjame no me apetece mañana y si mañana no me apetece tampoco pasa nada o sea me he sentido muy libre y entonces creo que voy a voy a echar un poco de menos esto ¿no? Laura ¿qué mensaje te gustaría guardar en esta conversación que hemos tenido tú y yo para que dentro de un tiempo cuando nos volvamos a encontrar que ojalá sea ya en persona que eso significará que está todo mucho mejor yo te recuerde ¿qué te gustaría que yo te recordara? bueno quiero me gustaría que me recordaras el mensaje que le he dado a la Paula de El Olivo vale con este mensaje te lo recordaré cuando te vea he dejado algo por preguntar ¿ha habido algo de lo que te hubiese gustado hablar hoy? ¿qué he hecho yo esta pregunta? no creo que creo que ha sido perfecta ¿no? por mi si hemos podido hablar de esa parte de atrás de Luisita que no conocemos ¿no? de esa relación que hemos dicho también creo que ha sido una conversación en la que se ha repetido muchas veces una palabra que me parece muy interesante y es esas ganas de libertad que creo que tienes para Luisita pero también tienes para ti creo que tienes muchas ganas de ser libre ¿no? de sentirte libre maravilloso y además en los tiempos que estamos que a veces quizás por el tema redes o virtual cada vez estamos un poco menos libres ¿no? sí justamente hablaba ayer con una amiga mía que se llama María Caballero que también es actriz y hablábamos de esto todo el rato estuvimos hablando como una hora y pico por Skype también y estuvimos hablando de esto de la liberación ¿no? de liberarse de sentir de por favor de abrir el pecho de como o sea no hay como una manera de hacer y romper con todo lo que nos prohíbe vivir sentir disfrutar ¿no? creo que necesitamos como todos refrescarnos mucho sobre esto y pensar sobre la liberación sea del tipo que sea en el ámbito que sea necesitamos liberarnos para poder sentir así que sí es una cosa que justamente ando pensando mucho estos días y que es perfectamente compartido Luisita Paula pues muchísimas gracias de verdad ha sido un placer compartir contigo esta tarde espero espero poder ver ya esa peli que el otro día preparando esta entrevista descubrí ese argumento y me pareció algo maravilloso porque sí que es cierto que creo que todos deberíamos ocuparnos un poco más de nosotros mismos totalmente y seguiremos de cerca esa trama de Luisita a ver que nos tiene preparado y a ver que nos trae el futuro también ya veremos ahí estamos todos un poco que no sabemos muchísimas gracias igualmente igualmente que nos trae a ver que nos trae a ver que nos trae a ver que nos trae